¡Cultivarte! En los próximos minutos te mostraremos algunas de las reflexiones del ganador y finalista del Premio Planeta 2007 que han pasado por Zaragoza y visitaremos el camarote de Sanga y Lili en el Teatro del Mercado. Bueno, pues ahora llego yo y os presento los espectáculos que toman nuestros patios de butacas. ¡Ay, la vida es puro teatro! Gracias a nosotros, reestilistas de instituciones machistas, ¡Ese mundo burgués que se venía abajo se ha salvado! ¡Hola a todos! Soy Miss Sanga y Lili. Estoy en Zaragoza, en el Teatro del Mercado, presentando mi nuevo espectáculo, Burgueses. ¡Claro, común, exclusiva, lo que quiero ser! Burgueses es un tema recurrente dentro de mi narrativa y mi discurso. Y es una crítica al aburguesamiento que viven los gays. Y en general, toda la sociedad y en general, que es lo que más me preocupa, las minorías. Y es que nunca el capitalismo ha sido más fashion. Es una obra dura, dura por un lado, con mucho humor. Yo he intentado que sea muy, muy divertida. Las canciones, que estoy realmente orgulloso de ellas, son unas canciones muy elaboradas. Pero yo no puedo renegar de quién soy, me sale. Entonces, yo me gustan y cuestiono las cosas. Yo estoy en un crucero, en lo que hoy en día, por amistades, es realmente el máximo exponente de ya la decadencia de los burgueses, que son los cruceros gays. La ruta de los burgueses la llamo yo. Porque en nuestro recorrido vamos visitando los principales barrios gays. Y entonces, en mi camarote, antes de subir a la sala de fiesta, que yo ya, como he claudicado y me he casado con un burgueses, y me han convencido de que no hay que ser activista, hay que conseguir dinero y triunfo y éxito y lo que te venden los medios de comunicación, al final, pues voy contándole a la gente que ha venido a verme a mi camarote, pues distintos pensamientos, que van desde la iglesia y el papel que los homosexuales, y la hipocresía que hay en la iglesia, el ejército igual. Todo esto es lo que yo llamo, en una primera parte, el gaypitalismo. Recordad el caso de la iglesia católica en Estados Unidos. 116 sacerdotes acusados de abusos sexuales a menores. Yo, pues no soy un personaje, no soy una fórmula, no soy una drag queen, y sí soy un archivista, y ante todo y sobre todo, que es lo que orienta a todo, feminista. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós!